Chavales, ahorita creo que al principio Les voy a poner capturas de todas las armas que me saqué Luego de una entera, pero fíjense Me metí aquí Me puse aquí Le pico y pum que me sale esta Le puse un spoiler Me salió esta Esta Bueno, esa ya la tenía, creo Me salió, bueno, esa ya la tenía Me salió esta Y Esta Y esta creo que la tengo también Wow Precisión y a cargadora Durante rango y precisión Bueno, miren Nos vamos a armas A ver más A ver más Aquí dame 4, tengo muy pocas CMGs Ah, y me salió esto de la WMP También está Terrible de frango creador De la carte Me salió esto No, se que parme Daño Daño Presión No, no, no No, no No, no No, no Daño 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 Es de recarga ¿Ustedes qué dicen chat? ¿Cuál me conviene? Veterano de por vida ¿Cuál me conviene? Dejen en los comentarios Si esta Me gusta Precisión y cargador Aquí no hay precisión Y rango Es que esto pasa Cuando nunca te quie pasar Precisión y cargador Es que yo chicos, chavales Nunca Nunca había tenido armas Nunca había tenido Otra chingadera Nomás si de repente Un primo Me hizo Me hizo equipármelas Y ya me Me ayudó a equiparlas Y pues ya mejor Me las hice Así Precisión y cargador Cargador Daño y cargador Tiene Precisión no tiene nada El año 94 Rango y posición El rango no tiene nada Presión Sí, presión Pero menos velocidad de disparo De esta no tengo ni madre Si ni pienso tener Chavales Daño Velocidad de recarga Tiene velocidad de disparo Abre rango Velocidad de recarga Tiene precisión Velocidad de disparo Pero no pueden Con mi Pon, pon, pon Pon, pon Cargador Fuan Ni sabía que tenía Esa Por ahí es glue Me hubiera comprado Mejor la roja En vez de esa Pero por ejemplo Quise tener esa Así que pues Tiene que ser clasificatoria, hace mucho que no voy a clasificatoria, así que, verde clasificatoria. Deja de comer papas, si no, luego no vas a tener toda esta chingadera manchada la pantalla. Crack, si no me dio hueva, voy a poner una de cada una de las que me tocó y después una en general. Siento, eso está muy lejos. Ah, no se puede caer nunca. Bueno, si me digan que no soy campero y que soy malo, de que sí soy malo, voy a Club Tower, me la arriesgo. Y si veo que me ganan el loot, pues bueno, ahí se me voy. Tiene mucha gente. Bueno, bueno, en realidad no, vienen nomás dos. Por favor, que no me metan cabeza. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Onta la SBD, bueno. La CBD, bueno, yo no voy a caerlo así Buena muerte, obviamente no voy a ganar la partida Pero pues bueno, si quiera quedar en un lugar bueno Vamos a catatúe de catatúan Creo que debí de haber caído ahí arriba Y de ahí rápido Hacia abajo, chaval Ay, no sé por qué traigo esa configuración No sé por qué traigo esa configuración Toda la vida buscándola Mueve cadera como animal Esta noche, la noche de pecar Hombre, mueve la yapa El piso no trapea Trapea, trapea, trapea Tanta rita, tanta rica Tiene temendo Tiri Tengo que agarrar la altura Tengo que agarrar la altura ¡Oh, tía! ¡Para tu casa, loco! ¡Para tu casa, loco! ¡Para tu casa, loco! ¡Para tu casa, loco! ¡Suscríbete! 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 ...por parecer un manco ahí, pero pues bueno. ¡Suscríbete! así que más ojo más ojo así ¡Suscríbete al canal! ¡No, tía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor que nadie me dispare porque si no si me mato Y me aviento chavales ¡Corre boludo! El señor Wagger cuando me me voy a dar otra pared, por dios Acá ya traigo dos ¿Cuántos traigo? 374 A lo mejor no me voy a suener Rosa Pero no suene Come pum 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 Rasa 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 Si eso para atrás fue para que no me dieran Un disparo en la cabeza No Ay we No No se me trago la pinche pantalla Que perro asco Que perro asco Y fue la que yo me saque de la pinche arma esa Que asco Una más cuenta Bueno tres kills Dos tiros a la cabeza Me hubiera hecho cuatro Si no fuera por el cabrón que dejó A ver me di uno con la de esa Ese Pues cuando me hice la tercera No pues hoy en el video lo voy a ver Toda la vida buscándola Si yo la vendo No me aguanto más Ostia diamante La lleva tres temporadas jugando Tiene 10 números Su ID A ver, abájate rato El mío tiene 9 El mío tiene 9 IDs 9 números Y ahorita si vamos a cualquier chingadera Mi madre Bueno gente Nos vemos Yo voy a ir jugando tantito entrenamiento Nos vemos, chao Yo voy a ir jugando tantito Chau Pedo Gracias por ver el video.